y saludos y para toda menina gente de la unión que van a ver el vídeo estamos en vivo ahora por la página de el salvador misael gómez para llevarles a ustedes lo que es ya el ingreso de lo que será digamos la carroza y por supuesto nuestra virgen de guadalupe que se hace presente saludos y para todos los que siempre se conectan allí a través de la página esperándoles gusten los vídeos con mucho cariño para toda esa gente linda de la unión y por supuesto por supuesto también digamos a nivel nacional digamos donde quiera que haya vídeo ya que pues la página llega a muchas personas pero que para él y da morenos servicios la gente linda de la unión estamos ya grabando lo que digamos los vídeos para ustedes de lo que digamos ese momento especial no sé si el vídeo está llegando muy bien así que saludos y para todos los que están ahí siempre pendientes lo que digo de pisa de gómez estamos desde acá desde la unión del salvador en los momentos especiales ¿sí?, sí?, sea un buen día que me empieza a dar un día dios en primer lugar en el resto de la comunidad, a pueblo de la unión del salvador en el sentido de la mayoría de Madrid la tonión y el salvador en el resto de la gente es que se he decidido y se debe sentir venir el dernier de la vida de nuestra vida, que se dedica en el resto de la zona de la zona de la nación y el desafío que se te plantea un boliches de la muerte, a través de la vida de la muerte de la paz. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto de tu bien. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, que abría en la hora de nuestra muerte, amén. Toda el Padre, y bajo el mundo, que abría el Espíritu Santo, y mover en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gracias, Madre de Dios, y con mucha cariño, damos un beso para ustedes, desde acá, desde la Ciudad de la Unión. Pero, ¿y será que no llega gente a los videos? ¿Será que no está yendo bien? Avisen ahí, si está yendo bien, si está llegando bien el video, y no, pues para cortar, si van a empezar. Recuerden que también, en esta página, en esta página pueden ustedes apoyar a Misael Gómez, apoyar a Misael Gómez, donando a sus bonitas estrellas. Así que, en esta página pueden ustedes apoyar a Misael Gómez, apoyar a Misael Gómez, apoyar a sus bonitas estrellas. Así que, muchos saludos. Es para Edson Velázquez, para... ¿Quién es más? Vamos a cambiar la cámara un poquito más, para que ya puedan ver la vi en el miente por acá. Saludos ahí, para María Tomasa Manzano, saluditos. Es al estilo de Misael Gómez, María Tomasa, saluditos. Ya casi estamos llegando, digamos, como les digo, miren, ambiente de luz por acá. Al estilo de Misael Gómez. Siempre llevándose lo mejor en videos, para que usted se la pase bonito. Ahora, desde la Ciudad de la Unión, llevando lo que es el ambiente de, lo que es, digamos, la progresión de la Virgen de Guadalupe. También, digamos, toda la población acá, pendiente de lo que ocurra. Y, pues, ahí está. Todo muy bien. Si gustan, si no es tan, tanta la molestia. Si no es tanta la molestia, pueden... Compartir el video, por favor. Y dejar su bonito like. Si no es tanta la molestia. Opa, Rosa, ¿verdad que dice, te acuerdas de mí, de que me viste en Conchagua? Mire, el problema es que no puedo ver los perfiles, pa, pero si usted dice que me vio en Conchagua, pues, qué bueno, qué bueno, y mucho gusto. Mucho gusto. No puedo ver los perfiles porque a mí, como página, no me parecen los perfiles, no me parecen los nombres de las personas y... Y, este, y el comentario que me están poniendo. Pero no sé por qué no llegan muchas personas al video. No entiendo qué está pasando. No veas todo por encima el video porque esa reproducción no cuenta. Entra el video para que pueda, digamos, este, contar con reproducción. Salud para José Fuentes. Saluditos. Estamos ya a punto de ingresar. Pueden ver, digamos, imágenes espectaculares. De nuestra querida Ciudad de la Unión. Salud para Saúl. Para quien más. Para Lidia Díaz, saluditos a toda la gente de Las Fosas, saluditos. A toda la gente linda de Las Fosas. Para José Fuentes, saluditos a Boston. Vayan calcarlos, ¿quién? Ahí estamos llegando a más personas. Vamos a ver quiénes más se animan y comparten los videos para que puedan, digamos, ver este momento. Las personas porque estaban viendo por la otra página que tengo y de repente decidí hacerlo por esta. Entonces, toda la gente que está esperando la transmisión, la está esperando por la página de La Unión de El Salvador. El ingreso, el ingreso ahí ya, de nuestra Virgen de Guadalupe. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.